Y entramos rápidamente. Guillermo Rocafort, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Eurico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy a gusto de tenerte aquí esta noche. Oye, no hace tantas semanas que estábamos tú y yo hablando de una tal, lo digo con respeto, con mucho respeto, una tal Mercedes González, que era, o ha sido hasta hace poco, delegada del Gobierno en Madrid y a la que, bueno, pues, como aquí los tribunales están al alcance de todo el mundo, pues creo que conseguisteis que se diera un paseo, y además me parece a mí bien que así fuera, que se diera un paseo por la Audiencia Provincial de Madrid, por un presunto delito de prevaricación. Ahora nos lo vas a recordar, nos vas a decir quién es esta señora y mira tú por dónde, como nos íbamos a imaginar tú y yo, con lo que tú y yo queremos a la Guardia Civil y la cantidad de amigos que tenemos en el Instituto Armado, que esta iba a ser la que iba a heredar la Dirección General de la Guardia Civil. Ya vale cualquiera, Guillermo, para dirigir la Guardia Civil. ¿Qué será lo próximo? Ciertamente, estamos ante la máxima degradación de las instituciones más representativas y aplaudidas del Estado. Es como que el PSOE en su hundimiento se quiere pegar como una lapa a lo que todavía se mantiene en su integridad y en el respeto por la ciudadanía. Este es un claro ejemplo. En vez de nombrar a una persona, digamos, que suscite la adhesión primero de la propia Guardia Civil como cuerpo de sus ejemplares sirvientes públicos, pues el partido, el dedazo, el dedazo de Pedro Sánchez en este caso, ha colocado a uno de sus peones, que ya lo ha hecho muy mal en la Comunidad de Madrid, como delegado al Gobierno, pues ahora comanda la Guardia Civil en un contexto, además, muy difícil, que es año de elecciones. Y ya sabemos cómo el PSOE utiliza los instrumentos del Estado para sus intereses electoralistas. Y, por otro lado, con numerosos casos de corrupción que están afectando, sobre todo a determinados miembros de la cúpula, las injerencias de este poder político-socialista que todo lo mancha y todo lo envilece. Entonces, bueno, no deja de ser una vuelta de tuerca y una humillación más para la Guardia Civil y para los españoles, porque realmente a la cabeza del Instituto Armado tenía que haber una persona que menos que un general con una hoja de servicios intachable y empezando por la independencia hacia el poder político, pero mandando Marlaska, como manda el Ministerio del Interior y el juez Marlaska y la jueza Robles, en defensa, pues el resultado es que esta que ha estado investigada o imputada por la justicia de Madrid, pues ahora mismo va a estar al frente de, no sé si son 60 o 60 mil desarmados. Lo cual, en fin, es un poco escalofriante cuando mentes. Es escalofriante. Digo lo mismo que decía ayer de doña María Gámez. Hombre, supongo que en tres años le habrá dado tiempo a aprendérselo. Pero tú crees que, bueno, esta es delegada del gobierno, era delegada del gobierno en Madrid, que una de sus funciones, no la menor, es la de ser la responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ayer le decía a mis tertulianos, y hoy te lo brindo a ti también, tú crees que si, la prueba que yo he propuesto a veces para algunos diputados del PSOE y de Podemos, lo de ponerles un mapa ciego delante, a ver si confunden Huesca con Teruel y Cáceres con Badajoz, ¿tú crees que si a esta chica o a esta señora le ponemos una estrella de ocho puntas, dos y tres, sabría distinguir, o una de seis puntas, sabría distinguir exactamente y dirigirse al mando de la Guardia Civil por su empleo? Desde luego que no, los que hemos hecho el servicio militar, que la mayoría de los españoles de nuestra edad sabemos lo que son los rangos, porque nos ha llevado semanas aprenderlas, no es algo que se aprenda a la noche a la mañana, porque siempre tendrá alguien que se lo sople, un asesor o un correveidile, o un general acomodaticio que ahora mismo estará purulando alrededor de ella, qué vergüenza, buscar cargos especiales, dictando prebendas y cargos especiales. Sí, oye Guillermo, esto desde el punto de vista jurídico, no voy a usar muchos minutos de tu tiempo, tiene mala pinta, ¿por qué tiene mala pinta? Por si alguien acaba de llegar, siempre recurre a las mismas muletillas de Marte, os lo cuento muy rápido, mirad, aquí hay tres hermanos, un tal Bienvenido, que no es Mr. Marshall, creo que el apellido es Martínez, no lo recuerdo bien, un tal Manuel y un tal Juan Carlos. Tal Juan Carlos este era el marido de la señora María Gámez Gámez. Bueno, pues hay uno de ellos que trabajaba para una empresa que tenía que ver o tenía negocios con la Junta de Andalucía y entonces contrataba con la Junta de Andalucía, deja esa empresa y al día siguiente monta una consultoría y empieza, según parece, según se ha publicado en ABC, y no sé si está en la instrucción judicial o no, porque creo que en parte al menos está decretado el secreto del sumario, pero le empieza a facturar esa empresa. Ya empezamos, empezamos raro, ya empezamos raro. Y luego además, por lo visto, hay un trasiego de dinero. He llegado a escuchar esta mañana, os digo en qué emisora, en Onda Cero, y también lo publicó en su día ABC, hace unas semanas, hemos llegado a escuchar que entre la cuenta de un hermano y otro podría haber habido transferencias por valor de un millón y medio de euros. Una de dos, bueno, y el juez le parece raro y debe de dudar de la procedencia de ese dinero. Una de dos, o eran un poco tontos, porque hombre, en una cuenta corriente, en un depósito a la vista, vulgo cuenta corriente, esto de hacer transferencias, hasta por valor de un millón y medio de euros, es raro. O tenían una presunta, presunta sensación de impunidad, si es que hay algo raro, que a lo mejor está todo limpio de polvo y paja, de tres pares de narices. Insisto, esto se conocía desde hace un mes y medio. Y dice la paisana, dice que lo que quiere es proteger a su familia. Y esta mañana la Mercedes González esta, dice que lo lamenta mucho que se agridulce su nombramiento en el cargo y su asunción del cargo, porque se ha tratado de forma muy injusta a María Gámez, en un caso en el que no tiene nada que ver. Coño, pero Ana, ¿cómo se llamaba la mujer de Jesús Sepúlveda? Ana Mato, bien que la pusieron a parir, porque no sabía que tenía un Howard en el garaje. Y a esta señora de Marbella exactamente lo mismo, por una cosa que en teoría tiene que ver con su cónyuge, no con ella. Qué mugrosos y qué doble vara de medir tienen esta gente, Guillermo. Desde luego, y además yo creo que ahí hay un gesto de solidaridad. Ella que ha estado imputada, lógicamente, pues siente afinidad hacia la persona que tiene problemas con la justicia. Yo lo interpreto así. Lo que pasa es que ambas personas, que estén al frente del cuerpo policial, armado y militar, más importante España, vuelvo a decir que es algo verdaderamente terrorífico. Ha habido unas declaraciones de ella, yo la he oído, la verdad es que ella es muy cortita, y va a ser muy manejable. Es muy cortita, muy cortita. Yo la he visto en los juzgados, y además me pareció lamentable, iba rodeada de agentes de la UIP, armados hasta los dientes, en sede judicial. Esto es totalmente imprudente. Ha hecho unas declaraciones diciendo que la guardia civil es el Estado dentro del Estado. Yo creo que esta mujer desvaría, porque el Estado y leyes hay solamente unas. El Estado es único y las leyes son únicas, y se aplican a todos. ¿Qué es eso de un Estado dentro del Estado? ¿Estamos hablando de las SS dentro del Tercer Reich? Es decir, de algo que tiene sus propias normas y ella va a monitorizar estas cuestiones. Yo creo que ya solamente con esas declaraciones tendría que hacerselo ver, y desde luego yo me refiero sobre todo, porque ella ha estado hace una semana, esto ya desde hace una semana, ella ha estado dando conferencias en la Academia de Oficiales. O sea, ella lleva ya preparando su desembarco desde hace yo creo que meses. No estaban esperando a ver cómo iba su procedimiento de imputación. Pero claro, vamos a ver, esta mujer no tiene formación, no tiene carisma, no tiene ni siquiera el perfil para ser ni un agente de base. Es que realmente podíamos colocar a un chimpancé del circo, perdón, del Zoo de Madrid, o a un simio y colocarlo ahí, porque al final resultaba ser lo mismo. Es decir, pues nulidades, necedades, y lo que es peor de todo, la conjunción del PSOE con la cúpula y las cloacas del Estado, que es ahí donde nos tenemos que preocupar mucho los españoles y desde luego desconfiar sobre todo ese mando político de Miniso Marlaska que cada vez se está retratando como un auténtico sicario y un vulnerador de leyes, de normas, de principios y de todo lo que marca lo que es un Estado de Derecho. Desde luego, todos estos jueces que han estado en el PSOE, yo creo que no deben ejercer la jurisdicción jurisdiccional en su vida, ni en España, ni fuera de España, porque se están retratando como vulneradores de la ley a pasos agigantados. Y esto es un claro ejemplo. Es decir, que tiene un pie en el banquillo. ¿Es que es así? ¿O lo ha tenido recientemente? Porque la hemos visto. Está claro. Guillermo Rocafort, abogado economista, profesor universitario. Cuídate, te envío un abrazo. Muchas gracias.